La selección regresa a casa. Finalmente, ya se definió el estadio que alberará el último partido de las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018 entre Perú y Colombia. Y es que la Federación Peruana de Fútbol anunció en su cuenta oficial de Twitter que la selección peruana podrá jugar este trascendental encuentro en el estadio nacional, cumpliendo así el deseo de millones de hinchas. Cabe recordar que el último partido de la selección que se jugó en el Nacional por eliminatorias fue ante Uruguay el pasado 28 de marzo del presente año. Sin embargo, aún no se ha confirmado si el estadio estará habilitado para el partido de repechaje si es que Perú termina ubicándose en la quinta ubicación de la tabla de clasificatorias. Asimismo, se debe conocer los precios de las entradas para el partido, los cuales mantienen el mismo costo con referencia al partido entre Perú y Bolivia, los cuales son los siguientes. Norte y Sur, 59 soles. Oriente desde 190 soles. Y Occidente desde 290 soles. Las entradas saldrán a la venta este viernes 29 de septiembre. Hay que resaltar que faltando una semana para que se inicie la venta de tickets, ya se encuentran muchas personas haciendo cola a los alrededores del estadio nacional para así conseguir boletos.